¿Estás buscando algo emocionante, divertido y lleno de enseñanzas? ¡Hasta bien! Acompaña al hermano Seferino en El Reino. ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y... Las canciones, historias y parábolas de este episodio garantizan la diversión de los niños en este apasionante episodio. ¿Qué significa eso? ¿El Reino de Dios está dentro de ti? Y lleva el casco de salvación. ¡Me voy de aquí! En El Reino, con el hermano Seferino, los niños aprenderán lo que significa ser miembro del Reino Celestial de Dios. Visite nuestro sitio web.